Hola, conmigo, conmiga. Ya estamos aquí en directo otra vez en TV Monor. En la ronda de tertulias todos tenemos algo que decir. Y bueno, aquí tenemos al otro lado una conmiga para charlar un rato. Antes de comenzar la charla, la tertulia, quiero comentar, porque había estado hablando con una conmiga de Uruguay y me estaba comentando una temática. Y bueno, yo quiero dejar claro, que tengas claro una cosa. A mi entender, ¿eh? Monor es de todos. Entonces, nadie tiene el testigo para decir, yo te voy a pasar la luz o el conocimiento de Monor y dependes de mí, porque si no estás conmigo no vas a estar con Monor, historias así. Es decir, para estar en Monor es reconocerte, nada más. Reconocer lo que eres, quién eres, tu poder, tu esencia, tu naturaleza. Es justo lo que la sociedad ha intentado deshacer. Justo lo que la sociedad ha intentado deshacer, desnaturalizarnos. La sociedad constantemente ha intentado desnaturalizarnos y quitar nuestra identidad. Quitar nuestra identidad y darnos una identidad otra, la que sea X. Por tanto, nadie tiene la potestad de nada, ni yo. Monor está por encima de todo. Entonces, por eso lo comento, porque si alguna vez, voy a hablar claro, es decir, si alguna vez viene alguien y porque en el mundo de Monor pues todos somos, nos conocemos y vamos conociéndonos y vamos todos relajados. Bueno, justamente los primeros que aparecen cuando la monada asoma es el bicho, no te creas. Viene el bicho camuflado con sonrisita. ¡Ay, Monor! ¡Ay, justamente lo que estaba yo buscando! Y tienes ahí al bicho los primeros que detectan, porque están ahí, están posicionados en el sistema, no lo olvides, recuérdalo. Y dentro de las relaciones humanas, pues puedes saber relaciones sentimentales y sexuales. Hablamos claro. Entonces, a mí me parece bien que todo el mundo conozca a una persona, lo mismo que yo puedo conocer, y me gusta, pues pueda enrollarme y revolcarme. Muy bien. Ahora, para nada, para nada hay que utilizar, lo veo bajo, utilizar el mensaje de Monor como chantaje sexo-emocional, sexual y emocional, como diciendo, bueno, yo soy representante de Monor, y entonces tú tienes que estar conmigo porque yo te voy a dar la luta. No, eso es un aproveche, como ha hecho la religión católica, o ha hecho otras religiones. Ahora a la mente me viene el yogui de los Beatles, que era, ¿cómo era? Maharishi Yoga, el Maharishi, que bueno, cuando hicieron su ashram y se iban a la India, los Beatles, pues se fueron las fans también. Y una fan, pues tomándote su dosis psicodélica, y ahí que estaba cantando el aleluya o lo que sea, el mantra, pues el yogui se la zumbó, se la zumbó, se la chingó. Y claro, la chica la falece, se me ha chingado, se me ha chingado porque fue, no llegó a ser violación, pero mitad, mitad, ¿no? Y claro, ¿qué esperabas? Es decir, a través del espíritu han intentado, lo que han intentado el sistema es a través del espíritu someter la carne, someter la carne y dominar, dominarte, ¿eh? A través del espíritu. Yo domino el espíritu y yo te domino la carne, ¿eh? Entonces, yo eso no lo veo bien, es decir, hacer chantaje emocional diciendo que yo tengo esto y esto y esto, y con eso vamos a enrollarnos, no lo veo bien, ¿eh? Y entonces, lo voy a poner para mí. Incluso si yo alguna vez me ves que voy haciendo chantaje emocional para conseguir algo, ¿eh? Chantaje emocional y sexual, mándame a la mierda. Mándame a la mierda. Y mira que yo soy, si quieres, el patrocinador de Monor, o el que lleva la voz cantante, pues no me des bola, mándame a la mierda. Es decir, cuando uno no actúa dentro de la naturaleza, no entra en coherencia, aunque sea yo mismo, mándame a la mierda, a la mierda. ¿Me entiendes? No hace falta que estés con nadie para ser monada. No hace falta que hagas nada para ser monada. Solo reconocerlo. No caigas en las mismas trampas, o no caigamos en las mismas trampas que ha caído el sistema. Con la religión católica ya se sabe lo que ha ocurrido dentro de la Iglesia y en otros estamentos. Es decir, han aprovechado la posición de superioridad para aprovecharse físicamente de cualquier persona, sea masculina o femenina. Entonces, que eso quede claro. No necesitas a nadie para ser. No caigas en la rampa. Ni a mí me necesitas. ¿Está de acuerdo? ¿Que te gusta escucharme? Muy bien. ¿Que quieres conocerme? Fantástico. Pero a mí no me necesitas. Ni a mí, ni a nadie. ¿Que quede claro? Yo estoy de acuerdo que soy el anfitrión. Muy bien. Y pueden haber otros que estén muy bien. Perfecto. No caigas en la trampa. Nadie te va a aportar nada. Eso sí, si nos damos cuatro besos o cuatro revolcones, pues eso. Pero esto no tiene nada que ver con mono. No tiene nada que ver. No lo mezcles. Sí que es verdad que cuando una persona está, pues estás todo el día con un grupo de personas, pues allí vas a conocer amigos, enemigos, amores y desamores. Todo. Es allí. No lo vas a conocer donde no estás. Eso está claro. Quiero leer una carta antes de empezar con la tertulia de un conmigo, a colación de esto. Y es. Hola, Sergio Monor. Soy... Lo dejo en anonimato. Pero bueno, te doy las gracias por haberme escrito estas letras. Y si algún día quieres hacer una tertulia en directo, en esta ventana, la tienes para ti. Soy psicólogo. Soy de México, del Estado de México. Mi colonia se llama X. Escribo en este mail para decirte, brilla y sigue brillando para ti mismo. No sé si la palabra brillar se tenga que decodificar y limpiar, pero de cualquier forma, imagínate dentro de lo que cabe... De lo que cabe... X, tal, tal, tal. Tengo X años. Una hija de tantos años. Vale. Fui policía federal. Durante X años, renuncié en tal fecha que desplazarme a Iguala Guerrero, donde el día 27 se realizó un sacrificio de 43 estudiantes. Algo dentro de mí me dijo, basta ya, fue suficiente porque el ambiente de la policía es totalmente desconectado de la creatividad humana. Mis razones para renunciar fueron muchas, muy dolorosas y amargas, pero nunca imaginé que hoy estuviera tan contento de haber renunciado a esa comisión. No creo poder salir en una tertulia, bueno, porque la ciberpolicía está en todas partes aquí en México. Y en todas partes. Y sabemos que a nadie le gusta que le saquen todos sus trapos sucios, al sol. De verdad. Y más cuando hacen mucho esfuerzo para esconderlos. Y menos alguien que fue de la misma borregada. Pero por este medio te comento que estuve en diferentes áreas, una de ellas, unidad antisecuestros. y compara un secuestro o el delito de trata de blancas o esclavitud sexual con lo que comentas de que los dioses oscuros que nos controlan el mismo, ya que lo primero que hace un proxeneta o secuestrador es traumatizar a su víctima generándole miedo, borrándole su historia y sus vínculos con su linaje y de esta forma están a merced de implantar una esclavitud a través de la dependencia que crean en sus víctimas a base de amenazas y mentiras, aunque sean subliminales. Cuando en una relación sientes miedo, mándala a la mierda, aunque sea yo. ¿Me entiendes? Tienes que sentirte libre y con poder. Si una relación no te empodera, a la mierda. Más claro no puedo ser. Hola, Gemma. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde te encuentras? Estoy al lado de Tarragona, en Salou. Muy bien. ¿Cuál es tu...? Hace 30 años que estoy por aquí. Hay un sonido de retorno. Sí. Porque sale el sonido y se vuelve el micrófono. Sí. Si pudieras ponerle micrófono solo y luego poder hablar, pero no se puede. Porque estás con el aire. Estoy con la tablet, nada más. Bueno, igual. Como vas a hablar, tú vas a hablar, no pasa nada. Vale. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Soy valenciana, aunque viva aquí. Soy valenciana también. Lo que pasa es que me trajeron aquí, pues muy pequeñita. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu profesión? Profesión. Bueno, profesión, bueno, trabajo... Actividad. Bueno, trabajo para la sanidad en Cataluña, para la Generalitat. Muy bien. De cara al público, en un mostrador. Muy bien. Funcionaria también, digamos, ¿no? Tengo mi plaza de trabajo, digamos. Y... 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 ¿Tienes una actividad? ¿Eh? ¿Y tienes aparte de...? ¿Esa aparte de...? ¿Eh? ¿Una actividad distinta? ¿O existe...? Bueno, pues... Me gusta escribir. He escrito algún libro. Y... También... Me gustan las terapias. ¿Has... 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 ¿Has...? 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 Sí. He hecho algo de terapias y... Un poco todo el mundo... He conocido... He tocado el mundo de cartas, también, todo eso. Fantástico. Fantástico. Tienes una mujer holística. Sí. Sí. ¿Eh? Sí, he tocado todo eso. Eh... Queriendo... Bueno, un poco de casualidad, ¿no? Fue buscado, ¿no? Vino el mundo ese, vino un poco hacia mí. Sin... Sin yo... Esperarlo, ¿no? Y... Y... Y bueno, tenía una baraja que me habían regalado y empecé a practicar y la verdad, pues... Pues normalmente, a veces, si echas, pues sale... Se acierta, se acierta algunas cosas. sí que sale. Pero realmente... Realmente no son las casas, las cartas son como... una herramienta, como otra cualquiera, una bola o... Sí. Sí. Bueno, yo me he centrado en lo que me decían las cartas. Yo siempre he dicho que no es que tenga evidencia. Normalmente, la que tiene que estar las cartas tiene que ser vidente también. Pero no... No creo que sea mi caso. Y lo he echado a base de practicar y a base de practicar y de echándolas, pues sí que iba... O sea, lo que ha salido... Y yo lo he enfocado siempre que le he echado las cartas a alguien. Siempre lo he intentado hacer de forma... psicológica, de enfocarle como una ayuda, como un enfoque un poco psicológico y de ayuda en su vida para darle un poco unas opciones de lo que... de lo que podía encaminarse según lo que saldría la situación. Cuando era jovencita quise estudiar psicología, pero no... no lo llegué a hacer. Lo empecé, pero no seguí. Pero bueno, eres... eres una buscadora. Sí, sí, lo que te quería decir que el propósito de mi vida ya lo manifesté, ¿no? Digamos, con 15, 16 años me dije, ¿no? Digo, yo quiero... O sea, ese fue, digamos, la base de mi vida. Quiero saber la verdad, ¿no? La verdad de lo que hay aquí. Ese fue siempre mi objetivo, siempre ha sido mi objetivo. Siempre he estado buscando, siempre, siempre. Buscando la verdad, leyendo. Leía a Nietzsche con 15 años, con 16. a Nietzsche, a... a Fred, y... y... y ya desde muy jovencita. Me gustaba, pues, saber y siempre investigar, Para saber. He leído mucha historia, pero... sí. ¿Cuándo te cayó? ¿Te cayó? Voy a decir que a la mayoría les cayó la información de mona. Sí, sí, sí. Pues fue una sorpresa porque estaba aquí en casa con la tablet, ¿no? pues siempre me empecé a mirar algún vídeo, no sé así porque empiezas con un vídeo, empieza, empecé con... bueno, con eso que sí, los misterios, luego alguna terapia de vídeos que salen, ¿no? y después estaba escuchando al Enric Corvera y estaba mucho, pues eso, casi cada día, ¿no? Pues algún vídeo de Enric Corvera y... pensaba que pues lo que decía tenía bastante sentido, ¿no? Sí. Sentida. ¿Eh? Sentida. Y entonces, pues bueno, estaba pensando que, bueno, había encontrado algo bastante bueno, ¿no? Porque sí que se cura alguien en la descodificación, ¿no? La biodescodificación y dije, ostras, esto parece que realmente aquí ya vas encontrando, ¿no? Parece que este camino sí que ya parece que sea bueno y luego estaba un día escuchando un vídeo que no recuerdo bien cuál era y entraste tú explicaste un poco la herramienta de corte porque se ve que habían criticado algo y tú entraste explicaste la herramienta de corte, no, yo explico esto, hay que cortar y yo dije, pero, ¿y qué está diciendo? ¿Qué es eso? Y bueno, entonces fui a parar a un vídeo tuyo y ya, bueno, ahí ya fue, me ha encantado, me ha llenado la vida, he encontrado lo que siempre había buscado, no sé explicarlo bien, ha sido como, como, como descubrir otro mundo, ¿no? Y, y realmente lo que tú has, tu trabajo, lo que tú has enseñado, tus estudios, lo que has regalado, nos has regalado, es, es, es que me ha parecido, bueno, ya, ya ha sido ya, quizá lo que quizá siempre buscaba, hubo el viernes pasado, una pregunta, ¿puedes conseguir bajar tu volumen para que no haya rebote? Intenta bajar un poco, mi volumen. ¿Bajar? ¿Bajar? Sí, bajar. Sí, bajar. Bajar. Para que no haya rebote. ¿Y ahora? A ver. ¿Ahora? A ver. Hola. Sí, ¿me oyes? Yo sí, te oigo. Vale, pues ya está. Pues ya está. ¿Te oye bien? Hay rebote con el papel, bueno, lo importante es que se te explique. Yo te oigo bien. Pues ya está. Pues ya está. Espera. A ver, este no. ¿Y ahora? A ver. Hola. A ver, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes, no? Me oyes, ¿no? Yo te oigo bien. Lo interesante es que lo más bajito posible, para que no vuelva a entrar el sonido de salida, vuelva a entrar en tu emisión, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pon el sonido, para que tú me escuches el sonido. Yo te oigo bien. Eso. Yo me gusta que bajaras el sonido, para que me escuches lo menos posible. Espero que me puedas escuchar. Es que no, no lo sé, a ver. ¿Cómo se hace? Ahora está abajo el volumen que tengo yo. Vale, perfecto, perfecto. A ver. Así. Bueno. Vale, vale. Entonces, a ver, voy un momento a ver. Está ahí. ¿Ves ahora? Vale, ahora no hay sonido de rebote, porque he cerrado el micrófono de, 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 de Gema. Pues ya sé lo que voy a hacer. Cuando esté hablando, voy a cerrar el micrófono, y luego te lo abro. Ya está claro. Ya sé lo que voy a hacer. Perfecto. Entonces, cuando estoy hablando yo, te cierro el micrófono, entonces a ti no se te escucha, por eso espera que yo acabe. El viernes pasado, estaba reunido con una, chamana mexicana, y me decía realmente, me dice, Sergio, ¿tú sabes lo que has hecho? Y yo digo, sí, sí, lo has hecho. Y me decía, que es, que es impresionante, es decir, que eso es el, realmente es abrir la línea de tiempo que todo el mundo estaba esperando. Y ella es una, chamana, que incluso ella me comentaba que ha estado, hasta hace nada, ha estado con quechacoatl, con el parásito, y ha tenido, no quería hablar, no quería, no quería, ni que se le grabara, ni nada, pero ella me dice que, que sí, que cuando le llegó la información de monada, es como, me dijo que despertó, fue como un shock, y aún está en el shock, está poco a poco, está poco a poco, espabilándose, si se puede decir así. Pero bien, te paso palabra. La pregunta es decir, bueno, continúa con lo que cuando te llegó la información, y te sigo escuchando. Te sigo escuchando. Muy bien. Vale, mira, yo, como siempre andaba buscando, pues, andaba tocando, todos, todos los conocimientos. Tenía un, un poco de carga, no cacao mental, no, porque tenía claro, ¿no? Pero, sí tenía mucha carga, porque al mismo tiempo, quería conocer, el budismo, quería, conocer, el hinduismo, estaba, con Krishna, tenía una imagen de Krishna, tengo a Kwan Yin, bueno, tenía todo mezclado, un poquito, no mezclado, pero todo a la vez. Quería, y sentía un poco a todos, lo sentía a todos, a Kwan Yin, también sentía, devoción, digamos, por Krishna, por Jesús, he estado en la iglesia, en la iglesia católica, tenía, pues, me compro el libro del curso de milagros, voy a una, fui a un encuentro, también, de cursos de milagros, tenía el reiki, maestría de reiki, también, y, y, un poco el hinduismo, también tenía mucho cariño, por maestro Prabhupada, que es hindú, tiene unos libros de metafísica, unos libros, muy buenos, también, pero, a pesar de todo, todo eso, no, había, había algo que no, 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 yo siempre intentando ver, pero, ¿qué son los dioses? ¿Qué es el demonio? Siempre, eso, aprendiendo, investigando, a ver qué son, un poco también tenía, quizá, de verdad, que tenía un poco de cariño por todos, porque, hasta por los duendes, que si las hadas, que si los ángeles, la verdad, que lo tenía todo, y, y, cuando he encontrado tu mensaje, pues, me he liberado, de una manera, es como que me he liberado, y he dicho, bueno, estos son, un poco como cuentos infantiles, quizá, han sido como unos cuentos para, pues esto, para una humanidad, un poco infantiles, me doy cuenta, me deshice del libro de, de los milagros, y me he sentido como una liberación, ¿no? Es decir, ostras, si realmente somos nosotros, los, los que tenemos, la divinidad dentro, y que realmente, por otro lado, todo, todo, digamos, el mensaje que hay, de, 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 las, las entidades, los, las arcontes, que están, alimentándose de nosotros, que están, generando, tanto dolor, pues, esto sí, sí que me ha activado, para, para decir, bueno, pues, vamos a seguir, a ver, por ahí, para, a ver, cómo, cómo, cómo liberarnos de ellos. ¿Qué comento? Te comento, ahora, ahora he cerrado tu micrófono, entonces, espera que yo acabe, para, lo hago para que no entre el sonido de rebote. Entonces, si quieres comentar algo, espérate que te dé paso, sabes, como si fuera un walkie-talkie, ¿eh? Ahora estamos en plan walkie-talkie, vale. Es verdad, Gema, que nos han tratado como, ha sido un, todo un paradigma, sin para infantiles, como niños, nos han, digamos que nos han, infantilizado, y han mantenido la humanidad infantilizada. Infantilizada, es decir, infantilizada, y ya llegan hasta idiotizada, es decir, nos han llenado de tonterías, que no te lo pueden imaginar. Lo que vuelvo a decir, para despersonalizarnos, ¿eh? Y que perdiésemos nuestra identidad, es decir, quitar nuestra identidad, es decir, lo que digo, desnaturalizarnos, constantemente, constantemente, ha sido un ataque, a tu identidad, a tu naturaleza, a tu esencia, constantemente. Que si somos malos, que si esto, que si tienes que buscar un camino, que si tienes que no sé qué, que si no sé cuánto. Y venían informaciones de a saber dónde, del libro y tal, que tienes como que alguien, una voz, ¿sabes? Como alguien que te dice, busca un camino, y se supone que esa voz, sí que sabe el camino que es. Pero nosotros dicen, ves y buscan, primero, esa voz sabe que estamos mal, que estamos mal, que estamos en conflicto. Entonces, algo tiene que saber, para que sepa, que estamos en conflicto. Bien. Pero, y luego te dice, ves y busca el camino, ves a buscar un camino. Entonces, bien, pero, ¿qué camino? Y ves buscando. Pero es como que, quiere que vayas, pero no te quiere decir, o no quiere decirte, por dónde es, o cómo es el camino, o qué vas a encontrar. te pone, es como una programación, y te pone así, y te seduce, te va a ir muy bien, vas a encontrar, vas a ampliar el espíritu, nos vas a evolucionar, vas a hacer toma de conciencia, que la conciencia es con la ciencia, no es con el espíritu, sino sería la toma de con espíritu, no con la ciencia. Con la ciencia volvemos a la materia, volvemos a lo tangible. Entonces, no estás conectando con el cuántico. O ciencia o espíritu, es decir, porque la ciencia, podemos hablar de tecnología, pero bueno, no estamos hablando de cuántico, estamos hablando de lo pragmático. Y bueno, siempre yo creo que nos han ido metiéndonos en un engaño y en una historia que nos han ido manejando, nos han ido arrastrando, pero ellos sabían que estábamos mal. Es decir, ellos sabían que estábamos mal, nos decían que nos teníamos que mover, simbólicamente, hacia una dirección, pero no nos querían decir exactamente qué es la evolución. Vale, yo puedo evolucionar, ¿a dónde? ¿En qué me tengo que convertir? ¿En qué me tengo que convertir si evoluciono? Porque uno cuando se desarrolla tiene que convertirse en algo. Claro, no te lo iban a decir, lo han jugado al camuflaje, como diciendo, bueno, te vas a convertir en, vas a evolucionar, ahora yo ya lo sé, al huevo, evoluciona al ovíparo, hay que evolucionar al ser ovíparo, está la palabra, y conciencia, ya he comentado, que con el serpiente, que viene de Kuno, con, de Kunda o Kundalini, que es la serpiente, con, el conde, el conde Drácula, toma de conciencia, es meterte al conde Drácula contigo, a convivir, convivir, ¿con quién vivo? Con Con, convivir, vivir con Con, con el conde Drácula, no hay otro con Con, que es también, que viene del sánscrito, que es raíz de serpiente, de ahí viene la Ana Konda, Konda, ¿vale? Y al final ha sido, una estrategia, ha sido una estrategia de, manipulación, sometimiento, y luego de, de apropiación, de engaño y apropiación. Y por último, quiero comentar algo, quiero introducir, y seguimos con la tertulia, Gema, que me comentaban, bueno, veo que aquí van a haber dos mundos, ¿eh? Y, y, y bueno, los que están despertando, nos tendremos que marchar. No, no. Cuando tú cambias de frecuencia, tú estás en el mismo tiempo y espacio, que otros que tienen otra frecuencia. No te los vas a encontrar, ni a ellos, ni a sus dolores, ni a sus sufrimientos, ni a esas historias. ¿Me entiendes? Es decir, una de las maneras que el sistema, y los que manejan el sistema, nos intentaron atrapar, es aprovechando nuestra empatía, nuestra compasión, con nuestros semejantes, porque somos, somos, somos seres que tenemos timo, tenemos corazón, y entonces, nos unimos, cuando intentamos ayudar, cuando vemos a alguien sufriendo. Y al final, acabamos sufriendo como él, entonces, al final, caemos en la trampa. como comentó la otra vez, no sé si era Martín, o alguien, o no sé si fue Juan Carlos, bueno, comentaba, y es verdad, que si hay un agujero, no te metas en el agujero para ayudar, porque entonces, ¿quién está arriba para ayudarte, para subirte? Nadie. no te metas en el agujero para sacar a alguien del agujero, tírale una cuerda, enséñale a subir, pero no te metas en el agujero, es decir, eso no es compañerismo, ¿eh? No sirve para, eso es ser inútil, ser un inútil. Muchas veces hay técnicas, como, yo veo una persona enferma, yo le cojo su negatividad, le meto energía buena, y lo mejoro, sí, es verdad, pero luego, yo me encuentro mal, y la persona no encuentra el camino para mejorar, porque el camino para mejorar soy yo, no es ella misma, en el momento que yo a una persona le hago una terapia, y le canalizo energía, y me llevo su suciedad, yo me la limpio, y ella se encuentra mejor, ¿vale? Realmente no le ha ayudado, ha sido paliativo, pero no la ha ayudado. ella vive, yo convivo con ella, y me va pagando bien, pero, eso está bien, pero yo cuando vi, el peligro, realmente, el peligro, que era la, la realidad, Draco, dije, no, eso ya, es que aquí ya no podemos jugar, hay que sacar la información a la luz, y ya está, me, me, hay que romper el sistema económico, hay que romperlo todo, porque todo es una trampa muy gorda, pase lo que pase, por encima de la vida o de la muerte, pero esto es una trampa muy gorda, y había que cortar con ella, y por eso decidí ir a por todas, y sacar la información en abierto, y ya está, y se acabó, que esto supone una reconversión total, de todos los paradigmas, bien, lo mismo que te comentó Gema, que igual la astrología, o igual las cartas, pues se pueden volver a renombrar, o resimbolizar, porque al final la evidencia es, funciona igual, es decir, la evidencia funciona igual, no necesitamos tener al, al diablo metido ahí en las cartas del tarot de Marsella, o, o tenemos la muerte, es decir, podemos cambiar el significado, pero, y si somos videntes, y tenemos, somos sensitivos, vamos a dar una información válida, por igual, no sé qué opinas, Gema, abro el micrófono. Bueno, lo que dices del dragón, lo que has hecho de, como ponerlo al desnudo, es como que de repente tú lo has desnudado, nos lo has dado a ver, a dar a entender, porque claro, yo, hace ya, pronto va a hacer seis años, soy vegetariana, que es otra cosa que también me gusta de tu mensaje, que nos enseña, si nosotros, estamos depredando, todo lo que pillamos por este planeta, yo soy vegetariana, yo soy vegetariana, no solo por la alimentación, que es tóxica, sino por la conciencia, y la gente está siempre, con mucho rechazo a esto, a la mayoría, ¿no? de, ay, tú, esto, o no lo entienden, o no, ni se les pasa por la cabeza, dejar de comer carne, en cambio, pues, tú lo has explicado bien, si nosotros estamos depredando, pues, seguramente hay otra especie, a la cual nosotros, no, no, no lo vemos, porque no, no es, no tenemos conocimiento, igual que la oveja, que está en la granja, tampoco sabe bien, bien, por qué, la están maltratando, de esa manera, o como la matan, de esa manera, pues, tú, tú nos has dado, el conocimiento, como que lo has desnudado, ¿no? al dragón, que es el que, se está alimentando, de nosotros, yo intento, comer, pues eso, no comer la carne, comer, lo menos, pues, o sea, nada de eso, de que a causa dolor, y, y, y eso, como la gente puede llegar, a lo mejor, a quejarse, o, o, o sí, que con lo que tú enseñas, es decir, oye, yo no quiero que haya un dragón, que me esté, comiendo, o alimentándose de mí, o de mi dolor, o de lo que sea, que se está alimentando, de nosotros, si luego tú, te estás comiendo, pues, cualquier vaca, o cualquier cosa, que se mueva por ahí, porque, por eso, ¿no? Entonces, por ese lado, es tu mensaje, que, que, que también es, es muy importante, lo que, lo que has, lo que has dicho, en ese aspecto, son, si es, ese depredador, está ahí, que encima ya, ni siquiera se esconde, porque está, en todas partes, y la gente, la, hay mucha gente, lo que me he dado cuenta, al, al conocer tu mensaje, que mucha gente, está casi como, conviviendo, con ese dragón, ¿no? en una página web, en una más, en un muñeco, en un dibujo, en un tatuaje, estoy sorprendida, porque, veo como que, la gente, casi está conviviendo, como algo, normal, ¿no? Está, lo he puesto en el Facebook, porque, también me he dedicado a investigar, ¿no? de lo que tú has explicado, pues, pues, puse a investigar, pues, a ver, los logos, ¿no? Lo he puesto en el Facebook, a la cantidad de logos, que hay, digamos, con la serpiente, de forma subliminal, casi evidente, también, ¿no? Con el circulito, y, y, y en realidad, el que, el que ha creado ese logo, sabe que está representando, a la serpiente, y, como, la gente, pues, está, eh, casi poniéndolo, pues, imágenes de, de, de dragones, que, que tienen aquellos colmillos, y, 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 y algunos, pues, como si fueran acompañando a la, a la, a la humanidad, sin darnos cuenta, de que realmente están, están, tan ciegos, o inconscientes, de que ese, ese dragón, que aparece en todas las culturas, realmente, es una entidad, que nos está depredando, y, y, por ejemplo, hay una imagen, como, me gusta investigar, sobre todo tipo de dioses, cada vez que investigaba, porque quería saber, y conocer, quién es Dios, y qué es Dios, y dónde está, que no hay manera, de, de averiguarlo, pues, yo iba investigando, ¿no? Pues los dioses vikingos, que si el dios del mar, que si el dios, de, de todo tipo de religión, el africano, se llama, ahora no me acuerdo, este, el, el, el dios del mar, ¿eh? El celta, el celta, sí, el, el, bueno, el dios africano, las diosas, y, y lo que me daba cuenta, es que cuanto más dioses, cada vez aparecían más, había dioses, bueno, miles de dioses, digo, ¿dónde están? Porque es que tampoco hemos visto a ninguno, y sin embargo, cada vez encuentro que hay más, y, y bueno, pues, mucha, mucha investigación, y, 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 y mucho buscar, y muchos dioses, y el de las tormentas, y, 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 y realmente dices, pero ¿dónde, dónde vamos a parar? Porque, es que no hay manera de, de desentrañar, ni nadie la ha visto, ni, luego, pues, la gente a lo mejor dice, no, pues Dios no existe, porque permite que haya estas desgracias, eso también es una cosa que nunca he entendido, que, porque, y, y, y luego cuando yo tenía tanta fe en Dios, y yo tenía, realmente sí que creía que había un Dios, y tenía mucha devoción, y le pedía ayuda, cuando he visto ahora, que, y, y la gente que decía, que no había Dios, a mí me parecía, ostras, cómo pueden pensar que no hay Dios, ¿no? Y, y ahora entiendo, ¿no? Que, que a lo mejor eran ellos, quizá tenían más razón. Uno, el Dios, el Dios africano, uno de ellos es Abasi, no sé si era ese. No es ese, no, es... ¿Hablan de los Dioses Yoruba? Sí, el, el Dios de los, de los Babalao. Sí, eh, ay, no me acuerdo, ahora no me sale, ya ni, ya me he olvidado de, ya me he olvidado. Pero, no sé, no me acuerdo. ¿Hablan de los Dioses Yoruba? Del hombre. ¿Sangó? ¿Sangó? Bueno, sí, todos esos, Changó, son un montón de Dioses, que tienen Changó, pero, no, no este, otro, hay otro, que es el, el principal, digamos. ¿O los Umare? Sí, o los Umare, pero, hay otro. Vale, hambre, es que, que, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Vale, ¿por qué lo veo? Sí, ah, ¿cómo se llama? ¿El Eguá? No, no es el Eguá. Ay, es que no me acuerdo. ¿Ozul? No, 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 no. ¿Orula? No, no, no. ¿Yemayá? No, son cuatro letras. ¿Hay tantos? Sí. ¿Ozul? No, no, no. Bueno. Bueno, es igual. Realmente, realmente nos han metido en un engaño, y, y, y estamos, eh, está el ser humano dormido, es decir, porque todo es una mentira. Nos han metido un engranaje que es todo una mentira, pero, claro, aunque sepas que todo es una mentira, tienes que seguir viviéndola. Tienes que seguir viviendo esa mentira. Te recuerdo que tienes el micrófono apagado, por eso, si quieres comentar algo, guárdatelo. Y si, te recomiendo una libreta, y vayas anotando, para que cuando, cuando quieras retomar la palabra, pues así vas, vas cogiendo de las notas. Entonces, realmente nos han metido en un engranaje, que es todo una, una fábula. Pero, a un despertando, dices, yo tengo que vivir. No puedo decir, yo, es todo una mentira y me voy al monte. Tengo unas obligaciones, tengo unas necesidades, eh, y encima, eh, tengo que dar de comer. Si tengo familia, tengo familia. Tengo que pagar impuestos, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y además, como está bien todo organizado, no tienes apenas tiempo libre para reorganizarte, ¿eh? Vas, ya te han organizado el tiempo, y el tiempo es todo muy limitado, vas, bueno, también todo es una creencia, ¿eh? Eso del tiempo es limitado, es una creencia también, pero bueno, en la creencia occidental, es decir, que vamos todos, eh, con el tiempo al límite. Y bueno, claro, y encima te encuentras, te encuentras a ver, es decir, yo me voy al gimnasio y me veo un montón de gente con dragones tatuados, y yo digo, joder, por todos los lados, es decir, el momento que abres los ojos, los ves por todos los lados, por todos los lados, es decir, para los niños, en plan, es decir, y ahora ya está casi generalizado, es decir, están haciendo todo lo posible para meterse en nuestra realidad, pero realmente es una invasión, cuando alguien está hablando de la invasión, estamos en proceso de invasión, es decir, la humanidad está siendo invadida, la humanidad está siendo invadida, lo repito una vez, o la humanidad, lo voy a poner al pasado, estaba siendo invadida, y para invadir a la humanidad, primero empezamos por la, empezaron por las cabezas, y quiénes eran las cabezas, quiénes son los que ellos fueron primero, a por los chamanes, a por los brujos, a por los magos, capacidades, fueron los primeros que fueron a capacidad, y a por el poder, los que tenían capacidad de dominar, y de manejar al resto de los seres humanos, empezaron por ahí, empezaron por ahí, y entonces, y ahí empezaron a dominar, lo que son las doctrinas, a través del espíritu, ya se dieron cuenta, que bueno, el poder, el poder gubernamental, ya no necesitan tener, realmente, monada fuerte, es decir, referentes fuertes, pueden tener imbéciles, de hecho, lo que hay, imbéciles, que solo van a decir, lo que tú quieres escuchar, tú no, la mayoría, es decir, yo soy político, y yo quiero estar en mi puesto, solo voy a decir exclusivamente, lo que tú quieres escuchar, para que tú me votes, a mí me da igual, 4, que 80, que 300, yo voy a decir, lo que tú quieres escuchar, para que me votes, ya está, no, no voy a decir algo útil, sino lo que quieres escuchar, acuérdate, que igual luego, lo que eso, lo que tú quieres escuchar, no es efectivo, que hay un problema, voy a salir, voy a decir, sí, 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 hay un problema, es verdad, es verdad, pero lo vamos a resolver, mentira, vamos a resolverlo, lo vamos a poner bien, lo vamos a hacer esto, lo otro, y tal y que cual, y ya está, ¿qué escuchaste? Que tú, hiciste aparentemente, frente al problema, que luego no lo vas a hacer frente, vas a poner otra excusa, y ya está, y así me vas a lavar las orejas, realmente, un político, hoy en día, es un lava orejas, ya está, un lava orejas, y entonces, ¿dónde queda, la monada fuerte? Pues realmente, queda donde están, las doctrinas, la religión, sea, sea animista, o sea, deísta, o de lo que sea, ¿vale? Pero estos ya están pillados, porque todos los, a todos los que idolatramos, son entidades raconianas, entonces está todo pillado, pero ellos empezaron a través de, los magos, los brujos, los, 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 los cabezas de la, de las tribus, de los clanes, que realmente son ellos, los que conectaban con el, con el espíritu, y con el éter, con los chamanes, es decir, por ahí se colaron, yo, 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 yo es lo que yo creo, por ahí se colaron, porque si yo domino, la cabeza del clan, yo me lo llevo todo entero el clan, si yo me llevo la cabeza de la manada, la manada sigue, sigue al, al macho alfa, al dominador, si yo, domino al dominador de la manada, la manada es mía, es un plan perfecto, es inteligente, entonces, yo compro, yo domino, yo, eh, seduzco, eh, eh, seduzco, seduzco al, a la, al cabecilla, eh, me lo gano, lo parasito, lo domino, lo poseo, ya está, el resto es mío, también es verdad que hay que ir convenciéndolos, ¿por qué? porque necesitan de, para conseguir apropiarme de la monada entero, necesito el quórum, y les ha salido un grano en el culo, pero muy grande, se llama mono, no sé si hay más, pero este es uno de ellos, paso palabra, eh, Gema. ¿Ahora? ¿Ya? Sí. Vale. Mira, el dios que te decía, es el dios Ifá. 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 Ese, digamos, es el principal. Pero bueno, tengo un récord por la tienda, que vamos, había dioses por todas partes, Atlas, Maya, Mercurio, Iris, Waridi, Volutil, yo que sé, Aton, Ramin, bueno, hay, yo que sé, ¿de dónde salen tantos dioses? ¿O como que eran ellos lo que realmente se manifestaban para que el ser humano les adore? ¿O realmente es el ser humano el que se los ha inventado? ¿Se los ha proyectado él? ¿Estos dioses a los que les hacía el templo para adorarlos? Yo creo que ha habido un poco, no sé si ha sido la imaginación de las personas. Te comento, te he cerrado el micrófono, te comento, si me preguntas a mí, no, en estas entidades, es decir, mucha imaginación, no puede haber una imaginación, si yo puedo tener imaginación y tener creatividad, pero te recuerdo que el dragón se encuentra alrededor de todo el globo terráqueo. Te recuerdo que hay muchos seres humanos que están atrapados en su sufrimiento, en su enfermedad y no saben cómo salir, porque hay un ser que se los está comiendo vivos. Es decir, nosotros somos necrófagos y el dragón es un vivífago, vivífago, porque se nos come vivos. Así, cuando tú tienes una cangrena, que can el dragón, es el bicho que te estaba comiendo vivo. Si tú tienes un cáncer, es el bicho que te está comiendo vivo. Si tú tienes un, si el ser te ha parasitado, pues son seres eléctricos y entonces toman posesión, como si, como, no sé si has oído, que hay una especie de hongos que parasitan las hormigas y las hormigas están dominadas por esos hongos, creo que son hongos. Incluso se suicidan, si quieren. Si los hongos quieren, se suicidan las hormigas, es decir, mandan las hormigas, los hongos son las hormigas. Realmente el ser humano, cuando se va a la guerra, se suicida. Cuando se tiene un accidente de coche, se suicida. Cuando tiene una enfermedad degenerativa y se muere, se suicida. Realmente es una programación suicida. De hecho, el reloj biológico es un reloj suicida, es decir, estamos invocando constantemente a la muerte. He cumplido un año que está vinculado con un daño, he cumplido cinco, seis, ya te están limitando, porque en el momento que tú te limitas al tiempo, estás saliendo de la eternidad. Todo lo que hace tener un reloj, es decir, todo lo que hace para ametrizar el tiempo, te aleja de la eternidad. ¿De acuerdo? Y cada vez que tú celebras, es decir, mira que yo lo comento, incluso a mis cercanos, y me vienen, ¡no, y es mi cumpleaños! Pero, ¿qué cumpleaños? ¿Qué cumple mierda? ¿Qué cumpleaños? Todos los días tienen que ser tu día feliz. Pero, aún con personas que se supone que están con el tal y aún siguen con la historia esta de que estoy cumpliendo años que es mi día, que es mi no sé qué, que es mi historia. Y gente cercana, es decir, aún siguen con esa historia, ese rollo. Todo lo que es para ametrizar el tiempo es alejarte de la eternidad. Recuerdo que eternidad significa fin, final. Es decir, eternidad tampoco significa infinito. Infinito tampoco significa eterno, porque infinito significa finito. Realmente, realmente las palabras nos han acotado, nos han parametrizado y nos han limitado como si estuviésemos en el medio de una... pues, con unas vallas, con un perímetro. Nos han metido un perímetro para que no podamos traspasar el perímetro. Tan sencillo como eso. No nos dejan... Simbólicamente no nos dejaba movernos. Y nos han metido la culpa, el castigo... No, la culpa, que con el sentimiento de culpa nosotros nos autocastigábamos. Es decir, han utilizado todo lo bueno nuestro para darle la vuelta y ponerlo en nuestra contra. Nosotros mismos. Es decir, hemos sido nosotros mismos nuestros carceleros. Por tanto, somos nosotros mismos nuestros libertarios, nuestros liberadores. Le paso a palabra. Gemma. Sí. Bueno, se han utilizado, como dices, las religiones o las culturas a través del miedo para programarnos para lo que tú dices, ¿no? Para... tenernos dentro de como... programas, o sea, dominados, ¿no? Está claro que las religiones a las que se ha basado la historia desde el... la historia desde el origen es a través de las religiones manipular, ¿no? al grupo y luego a las ciudades y todo eso. Hay unos conocimientos que explica algo parecido, que yo ya leía cosas de él, que explica algo parecido en parte a lo que tú explicas, hasta ciertecido, que se llama Labor de la Verdad Habla Bajito, que lo escribe un terapeuta que se llama Germán Luna, ha sido algo de él. Él lo llamaba los capataces, ¿no? Son... Él... Realmente hasta a mí aunque lo explicas y yo lo creo cien por cien, aún acaba de constar y incluso que tengo la mente abierta para entenderlo, pues incluso a mí me cuesta entenderlo, imagínate, pues la mayoría de gente le dice que un político no es él, sino que tiene... está dominado por algo y cuesta a lo mejor que la gente a lo mejor lo crea, ¿no? que realmente mucha gente pues en un momento dado en sus vidas han claudicado han... interiormente pues por un éxito en la vida efímero interiormente realmente le han cedido el poder a algo y se han dejado llevar por esa entidad para que les encauce su vida en unos poderes temporales pues en diferentes ámbitos ya sea la política o en una empresa o en cualquier sitio por ejemplo si estás en gente pues hay muchas personas supongo que en ese momento que interiormente hacen ese pacto interior de venderse porque quieren algo yo creo que ahí es cuando ya pueden cuando dan entrada voluntaria ¿no? a vender entre comillas su alma al diablo ¿no? por ejemplo pues porque a lo mejor realmente cuando tú no quieres venderte parece que todo te cuesta mucho más ¿no? cuando tú tú quieres mantener yo quiero mantener mi integridad interior y entonces dices parece que dices todo cuesta más ¿no? yo creo yo creo creo que cuando uno en un momento en su vida bueno cada día nos dan la opción ¿no? de ser íntegros o realmente pues por equis circunstancias que que crees que no hay otra salida pues realmente ceder y y y a eso a decir pues no yo por dinero yo cojo este camino o por envidia voy a hacer daño a esta persona eh por porque yo quiero tener carisma y y que la gente pues de a lo mejor pendiente de mí pues yo soy capaz de mover de cualquier cosa entonces yo creo que es cuando esa entidad realmente pues te va a dar un éxito efímero o temporal o hasta que luego te lo va a cobrar luego va a pasar la factura es como el cuento que nos contaban antes tú firmas un contrato con el diablo hay gente que lo ha llegado a hacer escrito pero luego llega un día el diablo y dice bueno ahora vengo a cobrar vengo a llevarme tu alma o eso cobrarme lo que tú no y y realmente pues cuesta mantener la integridad y decir no todo esto es un engaño un engaño no quiero hacer no quiero hacer daño a nadie que no quieres no quieres hacer daño a la naturaleza te duele que haya contaminación que haya gente que muera sobre todo a mí lo que más me afecta cuando piensas en las guerras mundiales ¿no? que en la segunda guerra mundial murieran millones de personas y realmente creemos que hay un poder de los gobiernos que realmente le importamos algo ahí se demuestra que realmente lo que es la gente no le importan por guerras no le importan millones de muertos ¿no? y curioso pues que que ahí mismo estaba saliendo el dragón volando en una en un anuncio de Mercedes es decir que para decir que está en todos los lados yo cuando hice el Babilonia 1 Gema lo primero que hice fue decir que el ser humano no tenía alternativas no le habían dado alternativas entonces se habían quebrantado la ley de la libre elección los que tenemos que reclamar nuestro derecho somos nosotros al al universo los que tenemos que imponernos somos nosotros si nosotros no pedimos ayuda no damos entrada a nadie pero claro nosotros la humanidad está rodeada de estos bichos estamos siendo estábamos estábamos voy a poder en pasado siendo invadidos ha sido un una un plan de desgaste y de 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 minar a la humanidad desgaste y de minar desgaste y minar desgaste y minar desgaste y minar en y es que lo hacen de una manera acaban la segunda guerra mundial empieza la moda y ponen música romántica para que el ser humano para que haya parejas fuertes y puedan procrear y entonces la natalidad empieza a subir a lo bestia ellos ya calculan ya en ya en los años ya iban calculando en los años 70 que ya iban ya el pico era suficiente entonces ya empiezan a sacar mensaje el amor y la guerra que no tienen nada que ver con el sexo y el amor es violencia y guerra es decir ya empezaban ya es decir han ido manejándolo y luego ya en los años 90 ya el tecno primero el pop el tecno que ya luego ya no es que ya no bailas con nadie es decir no bailas ni contigo mismo por encima vas drogado hasta el culo entonces ya al final ya no sabes ni dónde estás está ahí es decir y mira desde los años 50 que era todo romántico con las canciones así de navidades y tal no sé cualquier cantante como Nat King Cole me viene ahora Nat King Cole o algunos más y bueno era todo romanticismo y todo el mundo se casaba procreaban tenían hijos y luego 40 años después con la época del tecno se acabó es decir que ya entonces todo lo han ido manejando el tiempo luego han ido claro en el momento lo que la gente no se da cuenta que en la televisión cuando tú haces que la gente se enfoque alarmas de algo alarmas alertas realmente lo que estás es promocionando porque no das una alternativa entonces empiezan la violencia familiar la violencia familiar los maridos pegan a la mujer en la mujer y claro somos seres creativos y te salta la duda mi marido me va a pegar en algún momento porque alguna vez discutes me llegará a pegar será violento sé no sé qué no sé cuánto y el marido también la mujer me denunciará me engañará me no sé qué me abandonará me no sé se irá con otro me va a tirar de mi casa no sé y empiezan a meterte la duda te empiezan a meter la duda te empiezan a meter la duda y al final te rompen es decir el mismo sistema empieza a meterte la duda la duda la duda y te acaban rompiendo la vida el mismo sistema va y claro y en ese momento ya rompen las parejas y ya meten el empiezan a fomentar y a promocionar la la homosexualidad empiezan a hablar que si salen del armario todo esto todos estos mensajes ni los ha hecho ni tú ni yo ni tú ni Gema ni yo ni tú seas homosexual seas heterosexual o sea lo que sea o nerviana me da igual nadie lo ha hecho lo ha hecho el sistema es decir si el sistema dice que hay que ser heterosexual por sí me parece mal obligando me parece mal si el sistema dice hay que ser homosexual porque sí también me parece mal a mí me parece mal que nos programen y nos obliguen a ser a ser una determinada cosa porque eso es sacarlo de tu libertad sea homosexual transexual bisexual heterosexual monosexual o asexual me da igual el hecho de obligarte a hacer algo lo que son las tendencias las modas que no las creas tú tú eres un borreguito que sigues el camino a mí me parece mal porque no te dan a elegir porque si no lo haces no eres in no estás a la moda eres retro retrogrado estás out estás fuera claro es decir ellos te ponen te ponen las modas y luego y luego también ponen decir el que no está con esto está fuera de onda hay que abandonarlo ignorarlo despreciarlo y entonces te generan un conflicto y hay algunos que hasta ahora han ido aguantando soportando luchando es decir mira yo me da igual yo voy a seguir siendo como soy y voy a mantener lo que yo soy mi naturaleza y mi esencia porque lo que hicieron no ha sido enfrentarnos vuelvo a decir desnaturalizarnos como monada como seres humanos quitar nuestro desnaturalizarnos haciéndonos sentir culpables que no valemos para nada quitar nuestra identidad hacer un ataque al ego un ataque al ego atacar el ego es quitar tu identidad ego ego significa yo repito ego en griego significa yo es como decirte hay que quitar el ego hay que quitar el yo no tienes que tener yo eso es quitar el ego no tienes que tener un yo pues si yo no tengo yo yo quien soy si no me puedo señalar si no me puedo identificar si no puedo converger conmigo mismo ego es yo 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 soy ego ego entonces que si yo no soy yo no puedo hay que atacar el ego si yo soy malo si el ego es malo yo soy malo entonces bueno ya no soy nadie entonces soy un borrego caigo en la borregada me intento escapar y me vuelven a meter en el corral por detrás es un juego perfecto y luego el último plan es decir si yo ya no valgo pues entonces ya que queda pues tienes que ser la imagen y semejanza de Dios claro raco raco y entonces ahora que estamos en el final de un tiempo de un ciclo que ahora hay un proceso de mutación el ser humano puede mutar o no o puede mejorarse como especie o puede mutar a otro paradigma ahora estamos en el tiempo que acaba un ciclo pues bueno nos empiezan a salir mira le acaba de salir al hijo de la vecina unos cuernos al otro le sale una lengua bífida al otro los ojos raros al otro le sale una cola y bueno nos vamos transformando se acabó la humanidad y ya está ¿no? y bueno quedará en el recuerdo en la mente de Dios y ¿sabe lo que pensará Dios? qué imbéciles fue esta especie qué imbéciles pobre imbéciles ¿claro? porque Dios sí que tiene ego Dios sí que tiene ego te lo recuerdo Dios sí que tiene ego Dios no se va a quitar el ego soy Dios ¿qué más ego que llamarse Dios el creador del cielo y de la tierra? hay que tener ego ¿no? y él sí se los quita el ego él no se quita el ego pero tú sí tú quítate el ego no es que yo me siento una hormiga y aún así tienes ego ni gusano tienes que sentirte fuera ni una meba no tienes que sentirte nada aquí el único que se autorreconoce soy yo e idolátrame yo soy tu señor y tu creador ¿eh? como que no tiene ego joder te paso palabra Gemma bueno bueno quería contar una anécdota estaba en una oficina y bueno tenía delante la chica la oficinista digamos dibujo a la pared de una niña y ponían Nur o sea y le digo Nur digo ¿es el nombre de tu hijo o de tu hija? y dice que sí que su hija se llama Nur y me quedé me quedé me encantó el la señal ¿no? de decir mira es como no sé nada una confirmación ¿no? y es porque su marido es turco me dijo pues se ve que allí pues se utiliza este nombre el otro día también otra anécdota yo necesitaba pues he tenido resolver un 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 tema y y entonces estuve yendo a la playa todo el camino y repetía y repetía munururu 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 todo el camino ¿no? iba caminando y repitiendo munururu porque necesitaba una ayuda y tenía que mover esa energía y realmente pues a los dos días realmente se vio el el resultado es este esto funciona sí luego también te quería te quería hacer un vídeo contigo porque quería compartir cómo activar el timo no sé si lo habéis hecho ya en algún vídeo escuchamos escuchamos sí vale pues bueno en un encuentro que fui hace tiempo muchos años como dentro de tus estudios has hablado del timo aquí para activarlo hay que darle golpecitos así es así es muy sencillo quería compartir esto con vosotros cada vez que a lo mejor tengáis un sentimiento incluso cuando estás mal o si estás bien también cada día por la mañana aquí y si tienes nervios o cualquier cosa dale golpecitos aquí al timo y eso te he quitado el micrófono sí así es es darse golpes en el timo así palmadas que no son fuertes así huecas que resuene y es una manera de dar golpecitos es decir es una manera de dar golpe yo lo he hecho es decir hace años ahora no lo hago siento que no lo necesito pero hubo su momento que lo practiqué y me ha ido muy bien me ha gustado lo de nurun uru o munu y alguien puede preguntar ¿y por qué la u? pues porque la u es una vocal más elevada y conecta ayuda ayuda a conectar más con lo elevado que es el cuántico si quieres pedir algo es con la u como nurun y luego la partícula es la u que es nurun monor en norin entonces gracias por aportar esto porque esto es un detalle de incorporar la u porque se puede digamos que el sol a nivel cuántico es nurun y a nivel de luz de energía de calores nurun es como la materia y la antimateria no hay materia si no hay antimateria no hay tesis si no hay entisis no hay vida si no hay muerte no hay calor si no hay frío pero en noron y nurun los dos son válidos uno es más cuántico si se puede decir así y otro es más asociado al fotón a la luz que es noron que es el sol que vemos todos los días para poder conectar con la creación total yo lo veo más con nurun con la u nurun porque es la vocal más elevada la que te eleva más la u y la o es la que te hace conectar más con la tierra con la partícula entonces perfecto yo que te quería preguntar cuando recibiste el mensaje de monar hay alguien Javier dice que la uso en cuerno sí pero para eso hay que resignificar es decir yo ya sé que toda la palabra la palabra está cagada toda todo está cagado hay que resignificar es decir que eso ya lo he dejado claro de vez en cuando lo recuerdo pero todo hay que resignificarlo y como tengo que resignificar pues tengo que resignificar según arreglo a lo que te haya ocurrido asociado esa palabra si con el amor te ha venido abandono pues corta con abandono si a otra persona con el amor le ha venido violencia que corte con la violencia a cada uno lo que le haya repercutido de la manera que le haya repercutido esa palabra yo te quería comentar Gema bueno hay una cosa más que bueno ahora luego lo comentaré pero yo te quería cuando te vino el mensaje de Monor o en el proceso de desprogramación has tenido algún shock dolor de cabeza malestar o tristeza o has tenido un momento de convulsión si se puede decir así te abro el micrófono bueno yo te diría que como shock y como convulsión no lo he tenido lo que pasa que es como que he sentido como que se ha acelerado mi vida como si se hubiera acelerado por un lado al principio me sentí muy liberada porque ya no tenía que estar preocupándome a ver donde que Dios era el que era verdadero el vikingo trabajo me gustan las runas y todo entonces yo estaba también con eso y que si como digo pues ya no me tengo que preocupar de los dioses ya vale de tanto por una liberación muy grande y luego también pues como si todo empecé a hacer herramienta de corte cortando cortando muchas cosas cortando muchas cosas y como que si hubiera acelerado un poco mi vida aunque hay cosas que se ha ido dando un resultado todavía hay cosas todavía hay problemas hay problemas todavía hay algunas cosas que no que no se ha acabado de digamos de arreglar pero hay cosas que sí pero un shock no no los dolores de cabeza digamos que siempre me he sentido en eso desde muy joven desde bastante joven he tenido muchos dolores de cabeza he tenido bastantes veces y durante años después he estado unos años mejor me quitaron y llevo como dos unos dos años digamos que me han vuelto de vez en cuando y sí que a veces tengo algún dolor de cabeza eso sí sí que he tenido no sé a veces pienso de qué me viene ¿no? qué está pasando porque me duele la cabeza es muy molesto ya pues tengo que tomarme algo porque cuando me empieza ya a veces yo muy fuerte cierro el micrófono y abro el micrófono bueno realmente no tenemos no se tiene por qué tener un software sí que es verdad que se ha acelerado es decir notas como una liberación notas que empiezas a poder ser tú notas que empiezas a tener confianza notas hay cosas que se solucionan a mí hay cosas que puedo decir jolín aún estoy en ello a mí pero ya hay muchas cosas que he solucionado muchas muchas sobre todo es que estás bien ya no ya no notas esa esa carencia eterna esa falta eterna ese vacío eterno que yo por lo menos notaba ese que me falta me falta me falta y realmente ya no me falta nada yo ya sé que ahora yo por lo menos siento que ya estoy en el proceso de 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 tener y de estoy estoy en camino es decir estoy recibiendo y me va viniendo más te hablo desde mi mi personal experiencia y que todo va todo cada vez es un equilibrio y es una pero no es una armonía aburrida es decir que es una armonía dinámica y y divertida es decir por lo menos mi mi vida personal ha cambiado totalmente es decir que disfruto más de los momentos saboreo más todo no siento que se me acaba la vida no siento que tengo que tener recuerdo que tengo que te acuerdas que tenía ya se me acaba el tiempo nos habían puesto que se nos acaba el tiempo se me acaba el tiempo para casarme se me acaba el tiempo para tener no sé qué se me acaba el tiempo para sabes se me acaba el tiempo ya se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo para encontrar a alguien que no sé qué se me acaba el tiempo nos ponían el se me acaba el tiempo. Y ahora que ya no pienso en que se me acaba el tiempo, ahora me viene todo. Antes cuando me ponía límites, que ya lo tengo que conseguir en seis meses, entre meses, no conseguía nada. Y ahora que me importa un comino, viene todo. Y otra cosa que te quería comentar es que me comentan muchos, porque siguen con la historia, ¿entonces no hay extraterrestres buenos? Aún están con la historia del Salvador, el extraterrestre bueno y Jesucristo el Salvador es el mismo. Que no tienen que venir a salvarte. Hay gente que me pregunta a ver si les va a salvar, yo digo, vamos a ver. Y cuando venga aquí y dice, oye, te toca la puerta, tú imagínate, ponte en escena, porque no nos ponemos en escena. Tocas en escena, tocan el timbre, abre la puerta y te encuentras con un enanito cabezón, con dos antenas, que dice, hola, vengo a salvarte. ¿Qué necesitas? Soy el bueno. No sé. Porque realmente nos han programado que nos tienen que salvar, pero no sabemos ni de qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué. Entonces, imagínate que te aparece un enanito de estos en la que te toca la puerta y sales corriendo. O no sabes qué hacerle, que dices, bueno, ya que has venido a salvarme, pues mira, toma 20 dólares o 20 euros y vete a hacerme las compras. ¿No? O ven conmigo a hacerme el amor porque no tengo ahora pareja, pues vienes a follarme un poquito y es que no sé. Es decir, ¿a qué esperas que viene a salvarte? Es que no lo sé. No, viene a salvarme. Pero realmente, fíjate, estamos tan hipnotizados, nos han despersonalizado tanto, nos han separado, porque es verdad que nos han separado. Nos cuesta mucho conectar entre unos y otros. Me alegra mucho por Monor porque Monor está interconectando entre personas, por lo menos está facilitando la conexión, pero realmente no sabemos para qué. Nos han programado una historia, nos han hipnotizado que nos tienen que venir a salvar y aún no estamos esperando a alguien que aparezca por la ventana. Tú imagínate que aparece alguien por la ventana. Un extraterrestre volando, no sé, te toca la puerta y dice, vengo a salvarte. ¿Qué haces? Te vas con él. Te levantas de la cama como si fuera el vampiro del conde Drácula. Te vas con él. Es que no lo sé. ¿Y a dónde me llevas? No, te voy a llevar a otro planeta para que tengas también obligaciones. Pero no te preocupes, que si no tenías aquí, te llevo a otro para que sigas teniendo obligaciones. Y que tengas que hacer cosas. Es que no lo sé. Es que han transformado un paraíso que es el planeta Tierra en un infierno simbólico y te quieren llevar a un paradigma que yo no sé cuál es. A Marte. A planeta rojo. De la guerra. Es decir, cuando dicen vamos a ir a Marte y no vamos a volver, yo recuerdo que Marte es la guerra. Es decir, es ir a una guerra y morirte. Esa es la programación. Quien va a Marte, ¿te acuerdas? Pero es que encima sale en las noticias, en los canales primeros. Hablan de Marte como si fuera... No sé. Hablan... Nos programan de Marte y de toda esa historia y realmente la gente no sabe. No, el que va a Marte no va a volver. ¿Y por qué no vuelve? ¿Qué problema hay con Marte? Claro, porque te están hablando de la guerra. Que te vas a morir en una guerra y no vuelves. No es que te vas a subir en un vehículo espacial y te vas allí. Claro, la programación detrás de Marte, como yo sé que mar en persa significa serpiente, significa la draconización. Entonces, te van a decir, vas a mutar como serpiente y ya no vas a volver porque ya era serpiente y ya no será el monada. Se acabó. Ese es el viaje real a Marte. Ese realmente es el viaje a Marte. Un engaño tremendo. Paso palabra. Bueno. Sí. Realmente siempre se han aprovechado a lo mejor de nuestra buena intención y cuando, por ejemplo, la gente se va a reunir en la iglesia, por ejemplo, que es lo que yo conozco. Pues, es como siempre poner nuestro poder afuera, ¿no? En alguna entidad, en algún sitio, ahí fuera. Realmente no nos han dicho que el poder estaba en nosotros. Realmente yo he trabajado, he querido trabajar ese poder que está en nosotros, ese poder interior, de decir, voy a trabajar, pues no sé, mi emoción y mi mente de tal manera que sí que realmente yo tenga hasta donde pueda llegar un poder en el que sí que sea capaz de desarrollar algo en mi vida, ¿no? No solo esperando siempre, pues lo pongo fuera, ¿no? Ponerlo fuera, ya vendrá Dios y lo arreglará, a ver este problema si Dios me lo arregla, esto sí, sí tengo todavía a veces aún estoy a punto de decir si quiere, no, no yo digo uy, no, no, si Dios quiere, no. vamos, que esto va a salir, tiene que salir, ¿no? Por ejemplo, para decir algo, ¿no? Esa frase, uy, si Dios quiere y entonces, pues, realmente, pues, para ellos realmente tienen que haberse estado regodeando la jerarquía, la jerarquía religiosa, pues, de ver cómo la gente entregaba todo su poder a ellos, ¿no? Y lo que quería comentar también, que para mí la iglesia católica, primero estuve unos años y yo tenía mucha fe y creía en la iglesia, pero conforme vas aprendiendo más de qué va, ¿no? De la historia realmente, cuando han empezado a salir estudios sobre la historia y todo lo que se ha ido descubriendo, para mí es una secta, una secta que se ha hecho muy grande, pero realmente su comportamiento es como una secta con lavado de cerebro, con enajenación de las personas y tú no puedes decidir por ti mismo porque tienes que hacer lo que te dice tu iglesia. Y yo, bueno, he tenido un colegio de monjas, mis padres ultra católicos, para mí hubo un tiempo en el que me aparté de la iglesia, realmente no me interesaba nada de jovencita y al cabo de dos o tres años cuando me vino como una conversión y realmente me metí en la iglesia yo por mí misma, ¿no? Y yo creía en la iglesia, los sermones, la Biblia, todo durante varios años y una de las cosas que hacía era recopilar tengo bueno, libro ecuménico, ¿no? Yo decía, bueno, pues ahora se ha convertido en ecuménico, ¿no? Ahora tenía oraciones de varias creencias. Lo intenté llevar a las editoriales y ninguna editorial, ni siquiera las católicas, estaba interesada, ¿no? Seguramente porque para ellos realmente un libro de oraciones no sé, ninguna editorial se interesó nunca en publicarlo y después lo que sí que me di cuenta ahí empecé a apartarme, me di cuenta del machismo que hay dentro de la iglesia, de que hay está toda jerarquía, está formada por hombres, dominado por los hombres dentro de la iglesia y que las mujeres pues tenían un papel secundario, mamá de casa o monja y entonces yo como sí que dentro de los ortodosos puede haber sacerdotisas o yo algo en mi interior empecé a pensar que había sacerdotes, mujeres sacerdotes, ¿no? Incluso saqué una campaña pidiendo que hicieran que la iglesia católica permitiera que las mujeres pudieran ser sacerdotes. Yo veía la solución desde dentro, pensaba que la solución estaba dentro, que si las mujeres podían alcanzar la libertad que necesitaban, pues realmente sí que se convertiría en una iglesia verdaderamente de amor y de vida, no una iglesia muerta y oscura. Y a raíz de eso, de ver cómo la mujer está discriminada, pues ahí también decidí apartarme y decir, yo me niego a pertenecer a una religión. Hay una cosa que me ha hecho mucho ruido, te he cerrado el micrófono ahora. Que si miras, la iglesia primero nos intenta despersonalizar, culpabilizarnos, quitar nuestra identidad, que no valemos nada, muy bien. Entonces, ¿para qué nos quieren? ¿Para qué nos convocan? Si no valemos nada, ¿para qué nos convocan? ¿Para qué nos necesitan? ¿Hay algún proveche? Eso es un palabra, aproveche. Hay un aproveche, es decir, ¿se quieren aprovechar de alguna manera? Si no valemos nada, ¿para qué nos necesita este supuesto Dios? ¿Para qué? Claro, si no valemos nada, ¿para qué nos convoca y nos obliga a ir? No es que no, encima, nos obliga a ir, que hay que cumplir con las fiestas y con las, y con, por lo menos, hay que participar por lo menos los domingos y la fiesta de guardar y toda esa historia. Entonces, ¿somos nosotros que le damos vida y le calentamos la cama a esta entidad? ¿sino qué? Además, yo siempre me acuerdo que cuando voy a los templos hace un frío, si no el verano, que hace fresco, hace un frío, desangelado, como se dice, ¿eh? Porque realmente quien damos calor a eso somos nosotros, es decir, realmente esto es una... Claro, tú miras si ya llego en la iglesia, no hay más que mirar arriba. Fíjate si ya llego, no hay más que mirar arriba. ¿sino qué? La mejor casa de cada pueblo es la iglesia, fíjate si tienen ego. Y luego, es curioso cómo atacan a las sectas cuando es la secta más grande. Acuerdo que secta se vincula con insecto, in, dentro, secto, secta. Si no están, somos insectos para ellos, y yo reptiles, claro está, el alimento del reptil es el insecto, somos insectos simbólicos. Y luego, curioso, cómo el ídolo de la religión cristiana, Cristo Jesús, es un polígono de cojones, un polígamo de cojones. Sire, simbólico, cuando yo entendí que la ficción y la realidad era de lo mismo, dije, joder, cuántas mujeres tiene este tío, 30.000, 50.000, no sé cuántas monjas se han casado con él, 60.000, 80.000, 500.000, no lo sé, en todo el mundo, una barbaridad, sí, es un, es un, es un macho alfa de cojón, un polígamo, pero sobre todo mentiroso, que dice, para mí sí, pero para ti no, para mí sí, pero para ti no, joder, cara más dura, no, el tío que lo tienes ahí que se hace la víctima, sí, que está, parece, parece mariposa el museo, ahí con chinchetas, joder, qué engaño, no, ahí lo ves ahí, para dar lástima, mira cómo juegan, primero te da lástima y luego se las lleva a todas, ¿eh? Increíble, cómo nos han, nos han toreado por todos los lados, ellos sí que son toreros de la monada, te abro el micrófono, gente, bueno, a ver, que te quería comentar, bueno, la palabra, no sé si la has comentado ya alguna vez, la palabra apoteosis, apoteosis, ¿qué significa? apó es hacia, de ahí viene apocalipsis, hacia, y teosis, al gran dios, apoteosis, ceos, ceos es, es dios, y se es elevado, hacia el dios elevado, apoteosis, hacia el dios elevado, es decir, si te vas con el bicho, maravilloso, espérate, que te habla el micrófono, acuérdate que tienen, si hablo, acuérdate que hay micrófono cerrado, o sea, que es una palabra, no, no es conveniente, ¿no? Gemma, todas las palabras están cagadas, resignificalas, todas son convenientes, y si las dominas, es como dominar, si tú dominas la palabra, ahora voy a decir un tema, es decir, ¿qué es dominar la palabra? para no atraparte emocionalmente, ¿y qué significa eso? Mentir, hay que saber mentir, mentir al sistema, mentir, o sea, hay que mentir, claro que sí, cuando va en contra de ti, y estás en peligro, miente, miente todo lo que puedas, fíjate lo que estoy diciendo, no hacen lo mismo contigo, no te lavan la oreja, haz tú lo mismo con ellos, lávales las orejas, ellos no, como son mentales, y no pueden captar tus emociones, miénteles, miénteles, tú cuando vas a ver al sistema, sea la política, sea la economía, sea la religión, diles lo que quieren escuchar, ellos hacen lo mismo contigo, o ellos dominan tu juego, o tú dominas su juego, domina tú, miénteles, miénteles, todo lo que puedas y más, ahora, tú tienes que saber distinguir, cuando es, de humano mentir, cuando no, tú mismo, yo no te voy a decir, cuando merece, y cuando no merece mentir, pero yo de ti, miente, todo lo que puedas y más, miente, engáñalos, al sistema, miente y engaña al sistema, todo lo que puedas y más, porque eso es lo que hicieron contigo, para reventarte la vida, adelante, adelante, y verdaderamente, cuando te das cuenta, con, con, con lo que tú nos, enseñas, que, que hay tantísimas mentiras, y conforme, tú vas explicando las cosas, aún se ve, más claro, ¿no? porque, la, la, el don que tienes, es que encima, lo explicas, de forma tan clara, lo explicas, sin, querer hacer talleres, para enriquecerse, porque, yo realmente, cuando buscaba, yo buscaba, investigaba, y decía, pues mira, en tal sitio, ahí, este fin de semana, en tal sitio, este, no sé qué, y unos precios, que, que no puedes pagar, a veces, pues, pues también era, una forma de manipulación, es, es una forma, ¿no? pues mirabas a un, taller de fin de semana, pues mira, vas a, y un gasto, y tal, pero, tú, tú lo has ofrecido, de la forma más directa, sin cobrar, de, de forma, altruista, y, y realmente, hay personas, que, 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 bueno, por, por lo que yo he visto, informaciones, por menos, el sistema, se las, quita del medio, pues, por ejemplo, quería comentar, estaba, William Cooper, explicó, que nació, en, bueno, de 1943, murió en el 2001, alertó, a la gente, de que el método de información, a través de los sistemas matemáticos, y números, es uno de los más antiguos conocimientos, que el hombre, ha poseído, no sé, él intentó alertar, realmente, bueno, de que, a través de las matemáticas, y los números, había un, nos manipulaban, la información, y, y, entonces, lo mantienen en secreto, lo, lo típico, los grupos, están en secreto, y solo le dan a conocer, a los iniciados, entonces, fue tiroteado, por la propia policía, en la calle, en JUP, entonces, bueno, pues, realmente, no solamente, lo explicas todo, súper bien, y de forma tan generosa, sino que además, es muy valiente, eso quería decirme, y, una cosa, te quería comentar, quedan cinco minutos, llevamos ya dos horitas, entonces, hacemos cinco minutos, y más información, tal si tienes, yo, yo te comento rápido, me preguntas, ¿te han intentado destruir? sí, están intentando, incluso ahora, personas que parecen, que son de monón, y tal, y vienen, ay, tal, tal, sí, intentan colarse, esas personas, en la realidad, pero bueno, yo, no, no da, no, la cuerda, lo que, lo que le da de cuerda, es lo que, él puede acercarse a ti, y también hay personas que, que bueno, yo, como sé que hay personas, que realmente no sé, eh, quién hay detrás, porque yo sé que son personas, están, incluso, vienen a bien, pero no saben, si te pueden transmitir una, una, a esta entidad, entonces, bueno, pues, yo, yo actúo, según, según voy sintiendo, y ya está, sí que es verdad, que para matarte, a nivel material, te tienen que matar, primero a nivel etérico, es muy importante, que lo sepas, por eso, siempre vienen señales, si, estate alerta siempre, para destruirte a nivel material, primero que tienen que destruir, a nivel etérico, entonces, si tú sabes leer, las señales de peligro, no caes en ninguno, porque siempre, siempre, incluso hasta última hora, puedes bifurcar, siempre hay señales, también hay señales de engaño, pero para eso está tú, tu sabiduría, si quieres comentar algo más, alguna, algo sintetizado, alguna información, te escuchamos, adelante, Gemma. Ya que has tocado el tema, a mí, desde, desde, bastante jovencita, que yo, que yo sepa, ya no sé, de menos, sí que tuve, durante unos pocos años, de infancia, de felicidad, eso es lo que me ha ayudado, a mantenerme toda mi vida, esos, esos años, de felicidad, cuando era pequeña, y siempre jugando, y en el pueblo, en el campo, entonces, eso, eso, gracias a Dios, de esta vida, me ha hecho ese regalo, me ha ayudado, a mantenerme el resto de mi vida, con tantos golpes, con tantos, dificultades, que he pasado, casi constantemente, ya que, ya que te refieres, a eso, de que intentan, ir a, supongo que por todos, no, pero, en mi caso, siempre, parece que, se ve que me han ido, haciendo trabajo, siempre, ataques, directos, físicos, y luego, ataques de magias negras, siempre, hasta ahora, que tengo 50, y, y entonces, pues, he gastado, hasta, incluso, hasta dinero, por siempre, una limpieza, y otra limpieza, y ahora, otra vez, y otra limpieza, hasta que, dices, bueno, es que no voy a tener, siempre dinero, para estar, siempre pagando limpieza, de, de ataques, de gente, pues, según las circunstancias, ahora, era uno, por tal cosa, ahora, siempre en el camino, ¿no? Es, es una cosa, que me ha perseguido, yo te lo comenté, una vez, por, por el Facebook, y tú me dijiste, pues, que, era traer, y, más oscuridad, me dijiste, que, que quizá, era por eso, porque yo te pregunté, oye, hay algo, que atraigo, el que me, me, tantos ataques, no es normal, ¿no? que pasa aquí, así que, cada vez, por si hablas con gente, pues, te das cuenta, de que, está más generalizado, de lo que, pensamos, ¿no? Pues, por hacer daño, a los demás, es capaz, de hacer estos ataques, más, luego, pues, he encontrado, personas, que he ido conociendo, van, pues, energías, muy, muy, muy negativas, pegadas, también, han intentado hacer daño, pero, bueno, mira, estoy por aquí, todavía, con la herramienta de corte, pues, me ha dado bastante más fuerza, y mucha esperanza. Pues, fantástico, Gemma, más que esperanza, porque espera, es tarde, te ha dado, te ha dado la apertura total, para que tú domines, mira, te voy a decir una cosa, los que más hemos sufrido, hemos estado, hemos sufrido la programación, y nos ha pasado de todo, es porque más poder creativo tenemos, como la programación está invertida, y nosotros tenemos mayor capacidad creadora, revertíamos nuestra creación, con nuestras falsas creencias, metidas por esas doctrinas, o esa basura que nos han metido, para autocastigarnos, pero vaya ahora, de ser la cola del vagón, somos la cabeza del tren, y ahora, ese poder que nos, se revertía al sistema, lo había contra, esa contraprogramación, al dominarla, ahora puedes hacer, tu vida, un paraíso, como se entiende paraíso, no la palabra, sino como se entiende, y tú, más rápido que cualquiera, porque tú tienes un gran poder, que sin saberlo, lo volvías en contra, porque nos te habían quitado, la, la creencia en ti misma, la autovaloración, ¿me entiendes? entonces, lo mismo, que utilizaron tu poder en tu contra, ahora vas a utilizar tu poder, a tu favor, y encima, con toda esa experiencia, y encima, yo personalmente, voy a utilizar mi poder, mi conocimiento, para machacar a estas entidades, lo repito, machacar, literalmente, para borrarlo, de mi realidad, borrarlos, borrarlos, no tengo nada contra ellos, pero si entran en mi burbuja, machacados, si se van de mi burbuja, y se van donde quieran, a su historia, a su tal, es su problema, buen viaje, pero en mi realidad, ni un gramo, nada, no hay piedad, lo siento, porque si no, si ellos quisieran rectificar, ya lo habrían hecho, han tenido miles de años, para hacerlo, ellos no rectifican, se especializan, pues yo más, porque para ganar al diablo, hay que ser más diablo que ellos, pues adelante, no pasa nada, ya conocemos el juego, pues a jugar, a jugar, ya está, que ellos aquí no están, nosotros sí, pues ya está, y luego si a mí me dicen, que hay veces que me dicen, Sergio, es que tiene mucho genio, mucho carácter, y es verdad, es que, lo que quería transmitir, a la mona de agua, al mundo espiritual, es garra, garra interior, garra, nos habían, nos habían hecho flanecitos, éramos flanecitos, ahí, ay espiritual, estábamos todos navegando, en la, en la tontería, garra interior, garra interior, aquí hay que, ganar, estás en tu derecho, es tu realidad, no puedes dejar que te, mancillen, te maltraten, te, te, te echen de tu casa, de tu territorio, te quieren echar de tu territorio, y quieren destruirte, quieren eliminarte, bajo engaños, si lo quieres permitir, tonto tú, o tonto tú, yo no, conmigo, Gema, unas, palabras de despedida, y de, y de lo que te dé la gana, que, oro en ti, que es la forma de decir gracias, y quiero decir que, que realmente, voy a ir a por ellos, o sea, que, que yo también, desde la medida de, mí misma, porque soy yo la que hago el trabajo, no tengo tampoco ningún, digamos, grupo detrás, yo misma, voy a ir a por ellos, voy a, también a colaborar, con Monor, y, y con, con, con la, con la creatividad, con la fuerza que, que, la vida me ha dado, el universo me ha dado, pues, también, pues, cortar, cortar con, con, cada vez, que, que cada día me doy más cuenta, de que son basura, que son, pegajosas, que, que son, que son, crueles, que son capaces de causar dolor, a, hasta un bebé, un feto, que está por nacer, no, no le importa, un aborto, que es lo más, más puro, que hay un vientre, no, no tienen compasión de nada, pues, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ir a por ellos, y, y eliminarlos, o sea, sería eliminarlos, y voy a, poner de mi parte, también, por ello. Gracias, mi comiga de corazón, hay que ir a por todas, no tengas miedo en pisarlos, porque ellos te fueron pisando durante muchos años, y no tuvieron ninguna precaución, ningún miramiento, utilizando a, a seres humanos, ellos utilizan a seres humanos dormidos, para pisotear a la humana, a la, a la mona, a la despierta, pues ahora, yo es que no voy a por los seres humanos dormidos, yo voy a por el responsable, a por el cabeza, y ya está. Si se van ellos por su cuenta, mejor, trabajo que me, que me, que me ahorran, que se quieren quedar, porque no saben qué hacer, es su problema, yo los borro, de hecho, los he borrado ya, he cortado, los, trituro, me da igual, a mí, no permito ni un gramo, ni el respirar, se acabó, no se lo merecen, no se lo merecen, porque no es solo a la especie humana, yo estoy seguro que lo han hecho a muchas especies, es decir, y repito, la liberación de la monada, es el comienzo de la liberación de muchas especies, no podemos fallar, tenemos que acertar, no, no, no podemos dar ni un paso atrás, ni una duda, no hay que dudar, hay que ir a por todas y eliminarlos, Gemma, de todo corazón, ya te he quitado el micrófono, no podemos hacer un intercambio, porque, te mando un gran con brazos, un gran beso, de corazón, gracias por participar, gracias por estar, gracias por aportar tu, tu energía, y tu experiencia, tu conocimiento, tu vibración, porque hay veces, que con el tono, el timbre de tu voz, transmite muchísimo más, de todas las palabras, que puedes haber aportado, cada timbre de voz, detrás hay una, hay una, hay una vida, y se siente esa vida, así que, muchas gracias Gemma, adelante, y, que no estás sola, que ya somos muchos, vale, nos vemos a la próxima, y, y creo que, es posible, lo más seguro, que, continuamos con otra tertulia, pero, te lo confirmo, publicándolo, en los, en los canales, con brazos, besos, y adelante, tú puedes, chao, y, 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 Gracias por ver el video.